Contábamos en titulares, una joven estudiante que participó en la marcha de conmemoración del Día Internacional de la Mujer en Valparaíso resultó con graves heridas luego de ser alcanzada por el chorro del carro Lanza Agua de Carabineros. Este video muestra como el vehículo policial, ubicado a escasos metros en un grupo de manifestantes, bajó el chorro de agua directamente al cuerpo de los jóvenes, impactando a un estudiante de periodismo de la Universidad Católica de Valparaíso que resultó con diversas heridas, entre ellas varias contusiones, esguinces y una fractura en su pierna. El hecho se produjo el viernes en el marco de las movilizaciones que conmemoraron el 8M y a pocos días que se conociera la sentencia en contra del ex carabinero Manuel Noya como autor del delito de violencia innecesaria y lesiones graves en contra de Rodrigo Viles, el estudiante que justamente fue alcanzado por el carro Lanza Aguas en las movilizaciones del 21 de mayo, eso sí, de 2015. El revinero ya inició un sumario para investigar los antecedentes. Escuchemos a uno de los testigos del hecho y también a la gobernadora de la provincia de Valparaíso. No estaban haciendo nada, no estaban arrojando piedras, no estaban pacíficamente y claro, le tiran el agua directamente al cuerpo, por lo que tengo entendido no pueden hacer eso, a nuestra compañera le llegó directamente en la cabeza. Hemos solicitado todo aquello, información, transparencia que requiere que nos dé carabinero, he conversado hoy mismo con el general Centeno, quien me ha confirmado que ha iniciado un sumario administrativo a propósito de establecer con rigurosidad cuáles son los antecedentes en relación a esta situación de la marcha del 8 de marzo. Aquí lo importante es, la gobernación está a la espera de que estos antecedentes se remitan y además decir que cualquier situación que tenga relación con las lesiones de los manifestantes, de carabineros o de personas que se encuentran en la vía pública es una prioridad para nosotros. Claro, un video que es bastante demostrativo del efecto y el problema que se generó justamente en Valparaíso, recordamos en plena marcha que se generaba por el 8M, el Día Internacional de la Mujer, ya carabineros, como decíamos, estaban realizando una investigación por la cercanía, muy baja hay que decirlo, muy baja la distancia entre los manifestantes y el carro lanzaguas y un chorro que llega directamente justamente a una joven que resultó con heridas y que vamos a estar muy atentos. Vamos a hablar un poquito sobre esto evidentemente, para eso ya estamos en contacto telefónico con la presidenta del Observatorio contra el Acoso Callejero, María José Guerrero. María José, muchas gracias por este contacto, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. A ver, tus impresiones con respecto a este video que se conoce y también los antecedentes de los testigos y la investigación que están realizando carabineros al respecto. Sí, mira, la verdad es que nosotras como organización condenamos profundamente este hecho. Es absolutamente repudiable que luego después de haber modificado los protocolos en carabineros luego del caso de Rodrigo Avilé del 2015, no lo olvidemos que recién en enero, están nuevamente funcionando el tema del juicio. Hoy día vemos esto, hoy día vemos esto en una marcha multitudinaria donde efectivamente, según las grabaciones que hemos podido ver, no había mayores instancias de violencia de parte de estas jóvenes y finalmente la acción que realiza Carabineros, ¿no es cierto?, con el carro lanzagua, tiene que ser de una condena social, pero también una condena de manera interna desde la institución de carabineros. Recordemos un poquito ese punto, yo creo que es clave, María José, que tú indicas, que es el cambio en los protocolos para manifestaciones y el trabajo que tienen que hacer carabineros que se desarrolló justamente luego de la situación que sucedió con Rodrigo Avilés. ¿Cómo eran esos cambios? Para hacer un poquito el contexto de lo que ha sido la diferencia. Claro, efectivamente, bueno, Chile lamentablemente tenemos las manifestaciones, las hemos visto, la represión con que ha actuado Carabineros en torno sobre todo a las manifestaciones en relación a las demandas estudiantiles y en este caso a las demandas feministas, ¿no es cierto?, y por derechos y reivindicaciones de los derechos de las niñas y las mujeres. Los carabineros no pueden lanzar agua de manera directa al cuerpo de las personas. Eso es completa y absolutamente reprochable. Eso se ha hecho de manera explícita luego de Rodrigo Avilés, que terminó, ¿no es cierto?, creo que con un tex cerrado, con un proceso de salud bastante complejo, ¿no es cierto?, donde hoy día se está viendo la posibilidad de generar esta demanda por homicidio frustrado. Ese nivel estamos hablando hoy día. Hoy día nos sorprendemos, ¿no es cierto?, y sale en nuestras noticias, en otros países que efectivamente en otros países están utilizando la fuerza para reprimir las manifestaciones sociales y hoy día bajo ninguna provocación ocurre lo mismo en Valparaíso. Tenemos que hacer cumplir nuestros reglamentos. Carabineros es una institución completa y absolutamente jerárquica. Aquí tenemos que ver efectivamente si hubo órdenes y no, qué es lo que ocurrió, ¿no es cierto?, al interior. Sabemos que la persona que está encargado ya está fuera de sus funciones, pero necesitamos más. Y sobre todo necesitamos que esto no vuelva a ocurrir. De todas maneras. En ese tema, claro, la responsabilidad cae directamente al pitonero, pero también se generó toda esta discusión con respecto a lo que sucedió en 2015. Sobre los métodos y los procedimientos que se aplican justamente en este tipo de manifestaciones. También considerando lo que puede ser la comparación de fuerzas. En ese sentido vemos en las imágenes que, más allá de la manifestación que se trataba de disolver por parte de canabineros, no habían hechos de violencia, no había ninguna situación que ameritara este tipo de violencia excesiva e innecesaria. No sé si compartas también eso. Claro, tal cual. Y finalmente vemos empañada una marcha multitudinaria que la coordinadora nos da cuenta que a nivel nacional hubo 800.000 personas, mayoritariamente mujeres y niñas, ¿no es cierto?, manifestándose por los derechos de nosotras mismas y nuestra reivindicación. Y finalmente ocurre esto. Finalmente otro medio de comunicación en el mismo escenario, ¿cierto?, en Valparaíso, tuvo que salir pidiendo disculpas, ratificando, porque finalmente había un error, ¿no es cierto?, de las imágenes que habían puesto de que supuestamente había disturbios. Cuando finalmente la pregunta es, ¿aquí realmente hay responsabilidades de forma particular o aquí hay un entramado mucho mayor que quiere enturbiar esta manifestación y poner, ¿no es cierto?, en lo que nosotras queremos, que es poner sobre la tela, sobre el escenario público, el debate con altura de mira y no empañarlo con esto. Esperamos que aquí se lleguen hasta las últimas investigaciones y consecuencias al respecto, porque esto no puede seguir sucediendo, pero además que se vean todas las responsabilidades de manera jerárquica y lineal. Porque, por favor, dejémosle solamente, efectivamente, inculpar a quien apretó el gatillo, sino que aquí efectivamente hay un modo grande y que es importante poner también en cuestión. Sí, y destacarte, pero, un punto que tú dices, María José, durante el 8 de marzo, en las manifestaciones que se desarrollaron en distintos puntos del país, alrededor de 70, de hecho, si uno ve los incidentes aislados que se generaron, son marginales, dos, tres a lo más. Entonces, evidentemente, también fue destacado lo pacífico de la expresión de la manifestación que, desgraciadamente, termina con estas imágenes que nos muestran una cara totalmente distinta. Claramente, y pensemos que esta chica va a tener dos meses de reposo cuando está iniciando un año escolar, también universitario, veamos todas las consecuencias que esto también le trae a ella de manera personal en términos de autonomía, también los miedos que genera, ¿no es cierto?, y todos los propios procesos de manera colectiva que también genera en sus propios compañeras y compañeros. Hoy día, esto, lamentablemente, de manera general, no son elementos aislados de cómo ha operado la represión en las manifestaciones sociales. Tenemos derecho a efectivamente manifestarnos y a generar huelga. En un contexto donde no existía ninguna provocación hacia la fuerza policial, de carabineros, de orden, vemos y tenemos que lamentar este hecho, y finalmente aquí tenemos que parar, lamentar los hechos y llorar sobre la leche derramada. Tenemos que efectivamente hacer que los protocolos se cumplan y también justificarlos, porque no olvidemos que hace un par de días atrás también salió que cuando se tuviera detenida a las mujeres tendrían que ellas que entregar sus sostenes, por ejemplo. Y ahí, ¿cuál es el argumento con el cual ese tipo de normativa y ese protocolo está operando? Cuando sabemos, ¿no es cierto?, la significación social que tiene la ropa interior para las mujeres, cuáles son las denuncias que se han hecho con propios incluso abusos sexuales y acosos sexuales dentro de las propias manifestaciones y cuando toman detenida a distintas mujeres, compañeras, incluso niñas. Por último, María José, ¿falta transparencia en ese punto, en los protocolos con que actúan carabineros? La verdad es que sí, falta transparencia, sobre todo de no solamente poder evidenciar cuáles son los protocolos, sino que también por qué se justifican ese tipo de acciones, porque finalmente si está en el protocolo que las mujeres se tienen que entregar, ¿no es cierto?, sus sostenes cuando las toman detenidas, ¿cuál es el argumento detrás de esa decisión? Es importante manifestarlo. También no olvidar que lamentablemente las fuerzas armadas y de orden de nuestro país tienen una línea bastante machista, que hoy día sí se está avanzando en poder modificar esos elementos, pero hoy día todavía están. Entonces, ver quiénes son quienes decían estos protocolos y cuáles son los argumentos que tienen, ahí podemos, como sociedad civil, ¿no es cierto?, como ejecutivo también y las propias fuerzas armadas y de orden de Chile poder discutir sobre aquello, pero siempre con altura de miras y generar un debate para efectivamente tener los mejores protocolos posibles y así todas las aristas, ¿no es cierto?, los vayamos cumpliendo. Pero finalmente hoy día, como no sabemos cómo se toman ciertas decisiones y cuáles son los argumentos detrás, provoca no solamente que este hecho lo condenemos, sino que también la sociedad civil. Provoca rabia, provoca desconfianza y tampoco ayudamos a que las instituciones se generen, o sea, se posicionen de forma robusta con la legitimidad ciudadana. María José de Guerrero, presidenta del Observatorio contra el Acoso Callejero nuevamente, muchísimas gracias por conversar a esta hora con el Canal 24 Horas sobre este tema. Muchas gracias a ustedes. De nuevo. Gracias. Gracias.